Perdóname. Dominico. Dominico. Disculpa. Dominico. ¿Me ayudarías a romper esto? Oh, Dominico. ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Cuidado! Lo siento, Dominico. Te he distraído. ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡Venga, al lío! El pobre hombre me ha mirado y ha muerto. Sí, sí, venga, sí. ¡No puedo jugar, cabrón! ¡Está a la derecha! Qué buena, Dios mío, Dios mío. Bueno, bueno, Dios mío. Voy a sacar a Patricio, ahora vengo. La Pioz. La Porrero. Le da la puta lechuga, la muijaputa. No sé si jugar… Ah, es Fractur, el juego de Félix. ¡Yo me encargo! ¡Hola, chicos! ¡Muy bien conocerte! ¿De dónde estás? ¡Inclóndo! ¡Muy bien conocerte de ti! Mi inglés no es bueno, yo soy Patricio. Patricio es más relajado. Es más relajado, ¿no? Más tímido. Más tímido, correcto. We are pushing this, ok. Está plantando y todo en área Visa. Me cago en mis muertos. Está incolocada. ¡Uy, la fiesta que hay aquí, a la derecha! Me ha matado stuneado. Sí. Buena, buena. Queda un enemigo. ¿Qué cojones? Just one remaining. Wow, wow, wow. You are quite amazing, Fridon. Very, very. Very, 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 very good. Esto se complica. Very well done. Gracias. Gracias. Eh, 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 obrigado. No comprendo, así. ¿Te gusta este sitio? Pero paso de morir aquí. ¿Para portugués? Ganamos esta y nos largamos. My Spanish is, uh, for fuck's sake. I can't even speak English. Alma por aquí. Very good. Very good. My Spanish is terrible. Eh, everything fine, Fridon. Ampa, ¿no? Ya vienen para los perros estos. Vamos a humillarlos. Uh, uh, uh. Vienen aquí, eh. Flash your sight. Spike plantada. No. Me han dejado nueve, tú. Hold, hold. I, 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 I flash. I flash here and I go. I kill one enemy, one is done. I flash in. Disactivating, disactivating. Wow. Well played, well played. Qué buenos somos, ¿no? Mi puta idea, la verdad. Wow. I kill, uh, one, two, one, three. Farmer, 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 farmer. Nice. Nice, what a play, what a play. Aquí no hay nada, eh. Esa. Mira, sí, hay uno en su puta base, tú. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Me la han robao. Spike soltada en la zona de aparecimiento. ¡Te la robé! ¡Ah, me la robó tú! ¡Hombre, sí te la ha robao! ¡Hombre, sí te la ha robao! ¡Genial, fantástico, fenomenal! ¡Magnanimal! ¡Vengo TP! Don't be selfish, don't be selfish. We have the spike. Oh, oh, there is a gun here Mierda I need gillation, Sage, please Gillation Arcade, Arcade, Arcade Oy, oy, eso es Oh, yes Pero, ¿por qué me...? Pero, ¿por qué...? Oye, me... My bad, dice Sí que es de verdad, tío Second flash No hay nadie aquí Ah, ¿qué es A? Es A, es A, es A, han entrado tú El SA este ni habla The Art Planting Flasheo una Y flasheo otra para el SAI ¿Estáis colocados? 120 Sage ¿No sale el payaso? Vergonzoso Bienvenidos al infierno Hostia, me ha tirado para dentro Está ahí en larga Te matan main No Increíble Te ha matado Santa Sánchez What a play ¿Por qué no? No sé Spike, soltad a Aena Oh, we have the spike Brimi, Brimi Aca, aca, aca Ugo va Calcoba 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 Van a escoger el TP Estos imbéciles Ya lo verás Curadme Ahí va Ahí va Ahí va Oh, what the fuck Y bandos por ahí, what the fuck What the fuck No sé por qué Curadme Curadme What an idea What an what idea Perdóname Dominico Dominico Disculpa Dominico ¿Me ayudarías a romper esto? Oh, Dominico ¿Estás bien? Estás bien Lo siento, Dominico Te he distraído No puedo jugar El pobre hombre El pobre hombre Me ha mirado y ha muerto No puedo jugar, cabrón Está a la derecha No, no hay flame No te estás flameando Wow, he killed one I killed one Go, go I have a Bulldog I'm gonna enter the site No flash, no flash No flash Ay, ay, Brimstone Ay, caca Caca No, no, no Brimstone Cáverme Cáverme I'm gonna push the site I'm gonna go main There Oh my god They are coming from behind Because they are flanking They are flanking like Like, I don't know Qué de puta esta Queda un enemigo Oh, oh Oh Eh, there, there, there In the, in the, in the 30 30 HP, three zero 3 to 0 3.0 3.0 En el balcón Oh, wata En el, en el balcón Balcón, balcón I glue, I glue, I glue I bio, gluing I glue again Me definitiva Esta lista Wow Oh, nice, nice Behind de Venga, ¡al Dios! A ver, el dog Doggy no, found nothing Enemy down ¡Qué desespero! ¡Qué desespero! ¡Buen lugar chicos! ¡Están increíbles! ¡Vamos a la larga!